¿Qué pasa con la presentación de la campaña del PSOE que tanto está haciendo, tanto está dando que hablar? Bueno, María Matos nos lo cuenta. Apelando a España. Una España, España, una España, una España. Aunque quedan 10 días para que comience oficialmente la campaña electoral, los partidos ya están en pre-campaña. Sobre todo el PSOE, que desde la convocatoria de elecciones no hace otra cosa que a golpe de decretazos aprobar medidas electoralistas con un solo objetivo, ganar votos. El mismo que tiene la cocina politizada del CIS. Pero de cara al exterior, todo está repleto de corazones. Como su programa electoral, que en vez de llenarlo de números con el coste de las medidas, han preferido que es más verosímil que todo se pague con corazones. Y un nuevo vídeo en blanco y negro, apelando a la participación, donde presentan su nuevo lema de campaña. ¿Hacemos que pase? El 28 de abril, haz que pase. Por la España que quieres. Dicen que viene de la película de Titanic. Es de Titanic, es precioso, ¿no te parece? No tan precioso le ha parecido a la oposición. Este gobierno es el Titanic. Es un barco que se hunde y pretenden que la orquesta siga sonando. Pero eso sí, el ridículo siempre lo hacen los demás. Si es que no tiene ni sentido común, ni sentido del ridículo. ¿Verdad que sí?